Bien amigos, el que anda manejando una guagua no puede ponerse a hacerle caso a todo lo que le bocean de las aceras y los vendedores ambulantes. Mira, chofer, tiene que cumplir la ley y hacer las cosas correctamente, pero tampoco puede estar, porque si no, entonces no maneja y no avanza. Así es el ejercicio del periodismo. Cada uno hace su trabajo, informa y sigue adelante. Por eso es difícil, para nosotros es difícil entender, a aquellos que están pendientes del trabajo del otro para decir si el otro lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero cada uno hace su trabajo y la gente es la que decide. Hace un tiempecito informé en un tuit el caso de la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Bueno, personas que habitualmente están pendientes del trabajo de otros, quisieron acabarnos porque habíamos dicho la situación indiscutiblemente grave de que a la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público, en el momento en que se estaba dilucidando la coerción del caso Coral, una investigación del Ministerio Público a caso de corrupción en el ámbito militar y en el momento en que ya estaba preso en Najayo un mayor general activo, son cosas sin precedentes, de una situación en la que por primera vez vemos a un Ministerio Público de verdad funcionando, haciendo lo que tiene que hacer. Y en esa situación se descubrió que dos militares de la Fuerza Aérea Dominicana la estaban espiando. espiándola y ubicándola. Ubicar es una cosa ya un paso más avanzado que espiar. La espiaban para ubicarla. Y eso tiene, ubicar a un agente solamente tiene un propósito. Cuando hicimos la denuncia, en este programa, señalamos que muy probablemente no era para llevarle un regalo el Día de las Madres, porque fue pocos días antes del Día de las Madres. Bueno, habituados como estamos ya al caiganle arriba, recuerden que lo admitió públicamente la que era directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guava, que ella dijo que me tenía mucho respeto, pero que sí, que ella había dado la orden de que me cayeran encima. Todas esas bots y todas esas cosas de redes sociales, nunca le he hecho caso a nada de eso. porque sería un error. El que no le guste mi trabajo y lo quiera decir, porque lo diga. Yo trabajo todos los días, ¿verdad? Y no me detengo para ese tipo de cosas, ni discuto con nadie acerca de mi trabajo. Mi trabajo lo hago yo. Y nadie me pide cuentas. Si alguien quiere criticar, bueno, que critiquen. Entonces, pero ayer, en plena audiencia, la magistrada Jenny Berenice Reynoso dijo lo que yo informé en ese tuit, por lo cual entraron en acción los caiganle arriba, como decía la exdirectora del Plan Social, que decía, cáiganle arriba. Bueno, pues que caigan. La que siempre llega, tarde o temprano, y generalmente más temprano que tarde, es la verdad. Vamos a ver lo que dijo ayer en audiencia la magistrada Jenny Berenice Reynoso. La única vez que ha tenido que cambiar sus hábitos, ¿por qué entre las cosas que le estaban averiguando estaban las rutas por donde ella se desplaza? Y en una conversación de WhatsApp que les agarraron a esos dos militares de la Fuerza Aérea, dos alistados, obviamente ellos no estaban haciendo eso por su cuenta, algún superior los mandó a hacer eso. Pero una de las cosas que señalaban ahí era que ella cambia de ruta todos los días. Fotos del vehículo. Daban el datico de que ella le pone diferentes placas al vehículo. Obviamente eso es propio del que anda haciendo investigaciones. Tenían fotografías, y así lo dice ella ahí, como ustedes lo escucharon. Tenían fotos de su vivienda, de su vehículo y de su familia. Eso es absolutamente grave. Claro, había gente que quería restarle gravedad y restarle importancia a eso. Y eso tiene toda la importancia. Toda. Tanto, yo no estoy enterado si lo que se anunció ayer está originado por este hecho, pero no me extrañaría. Y me refiero a que ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, anunció que se va a reestructurar el tema de los servicios de inteligencia en la República Dominicana. El DNI es una entidad militar, según el decreto, la ley que lo creó, y el gobierno ha decidido que no sea militar, que dependa directamente de la presidencia. En los hechos, ha dependido siempre de la presidencia, en los hechos, pero no formalmente. Y ahora lo van a hacer formalmente, porque ahora depende de la presidencia, ya que el presidente Abinader nombró director del DNI a un civil, el abogado Luis Soto, que según me dicen es un experto en la materia. Entonces, y se van a poner los órganos de inteligencia militares bajo la coordinación del DNI. No dudo. Repito que no tengo ninguna información que diga eso, pero es un ejercicio lógico. Después de haber pasado una cosa tan grave como la que denunciamos, y ayer esa denuncia la hizo de manera directa en una sala de audiencias, la procuradora Jenny Berenice Reynoso. Después de eso, que en el día de ayer se anunciara que eso se iba a reestructurar, y que todos los servicios de inteligencia del país serán coordinados por el DNI, y que el DNI no será militar. No me extrañaría que esté relacionada una cosa con la otra. De todas maneras, esperamos que las cosas se hagan bien, que las cosas se hagan bien, y que un procurador que esté investigando legítimamente actos de corrupción no tenga que verse afectado en su vida personal, porque lo están ubicando, y le están ubicando a la familia, y le están ubicando su vivienda, su vehículo, sus rutas, de manera que no descartaría que una cosa tenga que ver con la otra. De todas maneras, lo que publicamos en aquel tuit está confirmado de viva voz en sala de audiencia por la magistrada Reynoso. También me gustaría señalar, Uchi, primero que lo que confirma la magistrada Reynoso, sobre todo en lo que tiene que ver con la inclusión de su familia, miembros de su familia, deja claridad acerca de la gravedad de lo que venía ocurriendo, porque incluso darle un seguimiento que podría incluir las direcciones o los lugares vinculados a ella, ya es grave, pero incluir a personas de su familia, pues tiene un matiz adicional que confirma de manera especial lo que en ese momento se denunciaba. Y también acerca de lo de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, el DNI era como Trujillo, guardia, espiador y acosador. Y con el tiempo, esa estructura se quedó como siempre fue, permitiendo que ciertos gobiernos hicieran uso con los fondos del Estado de una estructura, de una cultura profundamente dictatorial en contra de los derechos de los ciudadanos. Y de nuevo, con el tiempo, cuando llegaron los tiempos más recientes, sobre todo al final del gobierno pasado, empezamos a ver, no necesariamente el DNI en sí mismo, pero toda la estructura del Estado, formando parte de un seguimiento a periodistas, a disidentes, a miembros de la oposición, quizás desde distintas entidades del Estado, pero precisamente fomentado por esa cultura dictatorial y política que reinó en la República Dominicana por mucho tiempo. Entonces, un cambio importante que impulsa este gobierno en cuanto al DNI es este. ¿Por qué? Porque no solo cambia la estructura de la Dirección Nacional de Inteligencia, sino que además viene a darle un golpe de efecto a esa cultura de que el poder todo lo puede hacer, todo lo puede espiar y todo lo puede acosar. Yo creo que eso sí, es parte de un cambio que se prometió en campaña y que realmente, realmente viene a garantizar asuntos que tienen que ver con derechos humanos en este país que por demasiado tiempo, por décadas, estaban como a medias. En el tema de lo que decía ayer la magistrada Jenny Benelice Reynoso cuando habló de su seguridad, que por demás son dos miembros de bajísimo perfil, digamos, no tienen alta graduación de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, en una especie de servicio que nadie reconoció, porque lo más fácil, siempre se sabe en los órganos armados del país quién da una orden. Eso es una cosa clarísima, eso desde la dictadura hasta ahora, o sea, siempre se sabe quién da una orden. Entonces, ¿quién dio la orden de seguir a Jenny Benelice Reynoso, acreditar su vivienda, su familia, sus datos, su ruta, la manera en que se encaminaba? ¿Quién dio la orden de seguir a un coronel que había participado en hacer parte de la inteligencia, del proceso, del caso Coral? Eso no lo sabían. Posteriormente, dijeron, bueno, que fue que era para su seguridad, pero una seguridad de ese modo, o sea, para, sin la Procuraduría, pedirla, sin notificar la seguridad, de gente que además, cuando se ve de quién depende en esta gente, tienen vínculos, termina, la ruta termina siempre en Cestur, termina en Cestur, el órgano bajo investigación. La magistrada Jenny Benelice Reynoso, en esa audiencia, se refirió a otro punto, no dio mayores detalles, pero dijo, literalmente, de hecho lo recoge el periódico, el día, en el día de hoy, que dice, reveló además que hay integrantes de la red que, alegadamente, se han dado la tarea de amenazar personas que han estado administrando los bienes de las empresas y propiedades que fueron ocupadas al entramado durante la operación Coral. Ayer leían otro periódico, porque uno lee por parte, o sea, te ponen un pedacito de la declaración aquí, otro allí, otro allí, otro allí, tú vas construyendo ese prisma de lo que, qué fue lo que dijo, literalmente. Entonces, otro periódico aportaba que se había referido específicamente a un mayor, no dijo de qué institución o no lo publicaba ese periódico, pero que también pertenecía a la oficialidad. Yo creo que aquí va a ser vital el rol que tomen los comandantes, los jefes de los órganos armados de la República Dominicana, porque eso lo decimos desde el principio, lo que está sentado frente a un tribunal es un tipo de práctica, es un tipo de práctica que ha prevalecido en este país durante demasiados años, donde los órganos armados de este país, llámese militares, usted dice, bueno, ¿con qué fuerza se casa un guardia? Bueno, eso pasó a ser una parte de una historia, los guardias sencillos, los del pueblo viven en la pobreza, pero alguien que llega a jefe se hace rico de una vez, entonces, la República Dominicana se adaptó que tener un puesto importante en la milicia, en la policía, significaba que usted se traducía rico, pero cuando usted iba a ver en las nóminas, eso no se justificaba, decía, bueno, aunque no se bebiera un jugo de limón, no es posible tener villas, tener grandes propiedades, tú llegas a un consorcio turístico y te dicen, mira, al fondo allá están las villas de los militares o de los generales, entonces, esa manera que además va en perjuicio de casi la mayoría, porque la operación era simple, era poner gente a cobrar en una nómina y luego tiene que dar más de la mitad o la tercera parte del salario, eso es inadmisible, entonces, yo creo que en una época en la que se habla una palabra clave que es la palabra del cambio, significa también cambiar esas tradiciones, cambiar esas maneras, si alguien está compelido y esta reforma, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Investigaciones y de los órganos que tienen el fin de vigilar, que tienen esas calificaciones para servicios de inteligencia, son claves y son claves porque, por ejemplo, cuando estaba aquí, yo a Santana, yo recuerdo que leía una crónica que hablaba desde Argentina, que en Argentina cuestionaban que este señor, y ustedes lo pueden buscar en la publicación argentina especializada, decía, en los servicios de publicidad se incluía la utilización de los recursos de órganos de inteligencia para enfrentar al contrario, oiganme eso, eso en Argentina, entonces, en República Dominicana ¿qué capacidad tenemos? debería existir la suficiente institucionalización para que estos servicios no se usen incluso para eso, para fines políticos, y los políticos que hoy están arriba, cuando están arriba dicen, ay que chulo, tengo todos los servicios a mi favor, llegan las elecciones y yo sé cómo respira el otro, yo le mando unidades acechando, yo le pongo, utilizo los recursos del Estado en unas operaciones que son difíciles de documentar, ah, pero cuando se vira la torta, entonces pasa lo mismo, entonces yo creo que debe existir un compromiso del que está en la oposición y del que está arriba por adecentar este tipo de proceso. O también para espiar a una juez honesta que no le convenía en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que ya tenían mayoría en esa sala penal para que no pasaran como no pasaron nunca ningún caso de corrupción, no al lugar, archivo definitivo, felibautista, diarrua, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso, y otro elemento en materia de espionaje aquí en la República Dominicana desde hace muchísimo tiempo, es que aquí se ha privatizado, la Constitución es clara acerca de los derechos a la privacidad que tiene cada ciudadano, pero eso se ha convertido en un lucrativo negocio. Hay gente que dice y repite la frase, la información es poder, bueno, pero es delincuencia cuando se hace transgrediendo la ley. Esa información será poder, pero es delincuencia. Y cuando se usa para propósitos que no son los que busca el Estado, entonces es la peor delincuencia. aquí hay una cantidad de grupos privados, dicen que son más de 20, que se dedican a eso, a espiar y lo hacen para espionaje comercial, industrial y matrimonial. Todo eso, eso es un mercado repito, muy lucrativo, pero evidentemente que un Estado de Derecho está bajo cuestionamiento en una situación como esa. Muchos de esos interventores y espías privados tienen, como es tan lucrativo, tienen los equipos de última generación, compran en Israel, compran en muchísimos sitios, muchas veces más que los del Estado. A uno le viven diciendo personas que saben de eso, a ti te tienen pinchado, y yo digo, bueno, porque me pinchan, yo hablo por televisión, que pinchan la televisión también, pero, sí, pero, exacto, pero, pero cuando se me meten ruidos en las llamadas telefónicas, que limpian los cabezales, sí, yo siempre digo, ese es el problema de ustedes, que aquí en este país no hay cultura del mantenimiento, denle mantenimiento a esos equipos, úsenlo bien, límpienlo, porque entonces me oyen, pero me dañan mi comunicación, muchísimos ruidos, muchísimas cosas. usted no puede hablar, no hay nada que pillar, exacto, pero si usted pone ahora mismo, usted ahí tiene una computadora, Carolina otra, ustedes ponen la palabra Pegasus, República Dominicana, que se van a encontrar, un reportaje que salió una sola vez, en el periódico, el listing diario de el año, el 19 de octubre del 2018, un grupo israelí informó que había vendido ese sistema de peonaje, que es un sistema bestial, se apodera de los teléfonos inteligentes a la República Dominicana, la casualidad es que este programa solo se vende a gobiernos, se vende a gobernantes, no se le vende a particulares, en México fue todo un escándalo, ustedes buscan Pegasus, México sirvió para interponer, darle seguimiento y seguir a periodistas muy destacados de México, el hijo de Aristegui, por ejemplo, Carmen Aristegui, que es una reconocida periodista, ustedes la ven en CNN, le fue intervenido su teléfono, ya no lograron, te mandaban algo, lo activabas y se apropiaban de todo lo que tenía que ver con el teléfono, agentes, personas que hacían trabajo social, luchadores de causas sociales, políticos de la oposición, gobernadores, diputados, senadores mexicanos, eso fue un escándalo en México, de República Dominicana lo único que se supo fue esto y lo dio la agencia EFF fechada en Jerusalén, que República Dominicana había sido el adquiriente de ese programa de fisgoneo especializado y nunca se ha dicho, yo no sé si las actuales autoridades cuando llegaron tuvieron alguna visión de que ese programa exista, pero es algo que no está normado, por ejemplo, ese tipo de cosas, países como México, como Argentina, como Chile, dicen vamos a sentarnos, eso hay que normarlo, eso hay que saberse, eso tiene que ser transparente, eso salió una sola vez, yo no sé Carolina y Uchi, pero sería una pena irnos sin la nota que tenemos lista para ustedes, Carolina. Sí, así es, Jenny Berenice Reynoso también informó que una exdirectora del CONANI está siendo investigada en el caso Coral, sobre ello tenemos una nota que queremos compartir con ustedes. Jenny Berenice Reynoso afirmó este martes que el entramado replicó en CONANI lo mismo que hacían en otras instituciones con nómina y adquisiciones de bienes. No reveló los nombres de las dos funcionarias que están siendo investigadas. ¿Esa es la última directora que estuvo en CONANI? Hay una directora de CONANI por el momento, como no está bajo arresto, no damos detalles, pero sí está bajo investigación. Calculó que hasta ahora han determinado que la supuesta red de corrupción sindicada al mayor general Adán Cáceres Silvestre tuvo operaciones por más de 700 millones de pesos. Reynoso explicó que los recursos salían básicamente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y del CONANI. De CONANI, esto es terrible el impacto que tiene y decimos de CONANI porque también hemos descubierto en el transcurso de la investigación que Núñez de Asa también fue el director financiero de CONANI a pesar de que no aparecía en los registros públicos. Y esto, robarse y distraer el dinero del Estado que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones de prescaria como lo que van a CONANI es un crimen atroz. En cuanto a la empleada bancaria suspendida y bajo investigación, expresó que la misma trabaja en la sucursal de la Avenida Venezuela en Santo Domingo Este. Supuestamente, a cambio de prebendas, esta recibía y realizaba transacciones para los miembros del entramado del caso Coral. Para Telenoticias, Ana Méndez. Bueno, una circunstancia agravante terrible la de robar a una entidad que tiene que atender a niños desvalidos, tal y como lo señala la magistrada. Sí. Bueno, le confirmaron en esa audiencia la prisión preventiva al coronel, ¿cómo que se llama? Núñez de Asa y al sargento Montero. Así que, esa procuradora que tiene investigaciones donde hay militares implicados en actos de corrupción, unos militares la espían, la ubican y tienen fotos de su vivienda, de su vehículo, de su familia. ¿Verdad? Y eso fue lo que informamos y eso lo ratificó ayer en audiencia la magistrada. Vamos a hacer una pausa. Tenemos y ya está en el estudio con nosotros al ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno José Ignacio Paliza. Con él conversaremos de temas de mucha importancia en la actualidad dominicana. En un momentito. Regresamos.